esta es la base de maquillaje y el pincel que utilizo de Hourglass la base de maquillaje es de Saint Laurent y es el tono BD50 esto es lo que llevo para los ojos y como estoy de viaje no me quiero complicar mucho con pinceles así que todo se puede aplicar con los dedos esta es la sombra de ojos de Eyeko las dos sombras de ojos son el tono bronce, esta es la de Eyeko Bronze y esta es la de Chanel, el tono puré, bueno ya lo podéis leer vosotras mismas y las extiendo con los dedos es el eyeliner que utilizo de Chanel que ya me lo habéis visto más veces es este y luego utilizo este pincel biselado de NYX que me encanta porque es súper flexible y además puedes cepillar las cejas con él, gran compra este es mi colorete favorito, llevo no sé como 12 años utilizándolo es Orgasm de NYX, me lo habéis visto millones de veces esta brocha de Pobby Brown también tiene como 15 años, está súper viajada, gran inversión si me preguntáis por un color de labios que sea súper natural bueno, esto está ya tan sobado y tan terminado es el Orange Punch de Bourjois, os lo voy a escribir porque igual no me entendéis y este ha sido mi pequeño mini tutorial de maquillaje para tener buena cara en poco tiempo vamos a ver si resiste al frío de Milán a un avión y por la noche comprobamos estas texturas crema y sabéis que no tengo absolutamente ningún problema en salir a cara lavada que me maquillo cuando me apetece y lo hago que es algo que hago para mí porque me encanta disfrutarlo y recrearme en las cremas, en los maquillajes pero esa es la magia del poder transformador del maquillaje en dos brochazos, pues verte así, con buena cara, resplandeciente es que a quién le gusta verse feo, yo creo que a nadie, ¿no? anda, que me he olvidado de enseñaros esto el High Brow de Benefit, joe, menudo descubrimiento esto es para aplicártelo en la banana la banana esto de aquí y no sabéis lo que abre la mirada, lo que ilumina el ojo gran compra y apuesto es que os voy a enseñar también el perfume que me regaló mi amiga Amaya Eskunze y que me rechifla que es este de tuberosa de Joe Malone y es... mmmm... oler rico rico el otro día una de vosotras me preguntaba que si viajaba con las planchas, vamos, eso no es negociable incluso con equipaje de mano, este es mi kit para el pelo la plancha es la de Cloud9 llevo un peine, unas pinzas y un cepillito para el flequillo y por supuesto, como la abuela Cebolleta yo viajo con mi gorro de ducha porque no me fío que en los hoteles haya gorro de ducha y luego el neceser va dividido en dos la bolsa de plástico que saco luego y luego las cositas que no es necesario enseñar en el control lo importante cuando elijo una maleta siempre que tenga un bolsillo exterior como este para no tener que abrir la maleta y enseñar mis intimidades pues llevo aquí los cosméticos lo cierro esta maleta es de cabina, esta es de Delsay pero también me gustan mucho, os voy a enseñar la del bundle pack que son las de Eastpack estas maletas, vamos, les puedes meter toda la tralla del mundo que aguantan todo hoy voy a explicaros una cosita con este botecito que ya está vacío para que nos demos cuenta que no todo es lo que parece os fijáis que este champú pone sin siliconas y vaya por delante que si está vacío es porque me ha gustado mucho pero no me ha gustado porque no tenga siliconas me ha gustado la fórmula en general pero no por el hecho de que... ¿por qué os cuento esto? porque este es el segundo producto bueno, el tercer producto de la línea que también me ha rechiflado suelo utilizar muy pocos protectores del calor porque me dejan el pelo súper pesado pero este no sin embargo, si os fijáis pone amodimeticone eso, ¿sabéis lo que es? pues eso, sin más es una silicona o sea, estamos con el champú que no lleva siliconas pero luego en el tratamiento para tratar el cabello y protegerlo del calor lleva siliconas y lo que quiero decir con esto es que a mí me gustan las siliconas no tengo ningún problema con las siliconas de hecho es uno de los ingredientes acondicionadores más efectivos que puedes utilizar en tu cabello y lo que quiero que entendáis es que el champú no lleva siliconas y me encanta y el protector térmico lleva siliconas y también me encanta conclusión no se puede juzgar un producto por un ingrediente si queréis saber más sobre las siliconas os dejo el blog de Cristina que tiene un post maravilloso donde lo explica todo al detalle para que tengáis más información sobre las siliconas este tipo de silicona que lleva el protector térmico no se va con el aclarado bueno aparte que este es un producto de no aclarado pero en el siguiente lavado sí que se va no se queda en tu pelo hasta el fin de los tiempos eso sí tienes que coger tendrías que coger un champú que sí lleve sulfatos por ejemplo Sodium Laurel Sulfate que es mucho más suave que su primo hermano el SLS Sodium Laurel Sulfate uy que lío pero Cris concluye ¿tú qué harías? pues yo me gusta usar un poquito de todo entonces como me gusta la variedad sobre todo si tienes el pelo fino una o dos veces por semana me lavaría con un champú sin siliconas